Ahí estábamos conociendo el testimonio de una madre y de un niño, un hijo, un joven que tiene muchos sueños y que de repente cuando le dan el diagnóstico de que tiene atrogrifosis, ese es el nombre correcto, ¿verdad doctor? Sí, atrogrifosis. Ok, vamos justamente a hablar acerca de esto porque nos llama mucho la atención. El doctor dice que se diagnostica como atrogrifosis, pero la gente ya lo toma y lo dice como atrogriposis también, ¿no? Y que generalmente se tiende a confundir pensando que es algo de la gripe, pero no, ¿qué afecta? El doctor Danilo Carrera, o Danilo Orellana está con nosotros, que es traumatólogo. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Veamos que eran las articulaciones, pero algo que me preocupaba es que le veíamos a lo mejor al chico algún problema para comunicarse, para hablarse, inclusive nuestra compañera decía que tenía algún problema cerebral. ¿Están ligadas estas dos enfermedades? Mire, los niños que nacen con atrogrifosis, que es una causa en el nacimiento, es un problema congénito, un síndrome congénito, estos a veces son acompañados o no. Puede ser un niño con una inteligencia normal que tenga atrogrifosis, o sea que tenga el problema de las articulaciones, que las articulaciones estén rígidas, o puede ser un niño con problemas neurológicos como es el caso del niño que nos presentaron en Cuenca, que tiene aparte acompañado un problema neurológico. Ok, ¿y en qué momento uno se puede dar cuenta? ¿Cuando el chico va a caminar? ¿Cuando está gateando y no puede gatear? ¿En qué etapa de la vida de estas personas se pueden dar cuenta? Mire, a mí como traumatólogo generalmente estos pacientes son derivados por los pediatras, ¿no? Lo ideal es que el neonatólogo, o sea que el pediatra que recibe el niño en el parto, se dé cuenta, o sea, a lo que le examina los bracitos, a lo que le está examinando al niño, a lo que le está despejando la respiración y viendo cómo está, se dé cuenta que no puede doblar bien los bracitos, porque estos niños cuando nacen se nota la ausencia de pliegues, o sea, los pliegues normales que nosotros tenemos en las muñecas, en los codos, en las rodillas, ellos lo tienen todo liso, no se ve pliegues ahí, y en los bebitos recién nacidos usted lo ve, que son gorditos y tienen sus pliegues, y estos se les borran los pliegues. Entonces ahí es una causa que el neonatólogo, el pediatra que recibe al bebé, se tiene que dar cuenta y enseguida mandarlo donde el traumatólogo, donde el ortopedista. Ok, ahora doctor, si usted me habla de articulaciones, quiere decir que en un momento se quedará rígido con el brazo extendido, no podrá ni siquiera rascarse, o no podrá tomar una leche, nada, o sea, no podría comer solo, ¿eso va a pasar? Eso pasa cuando, suponiendo que no lo recibió un neonatólogo, no se dio cuenta, pasó el tiempo, la familia se da cuenta, como dice usted, cuando quiere gatear o cuando quiere caminar y que ya han pasado algunos meses y no le han hecho rehabilitación, entonces el niño es más difícil ponerlo en un plan de rehabilitación, y quedarse con un brazo rígido que él no pueda ni siquiera comer por sí solo, la madre lo tiene que alimentar y todo, son problemas que a veces traen estos niños, pero por lo que los padres no lo han llevado a tiempo a hacer una terapia, ellos tienen que, medio nace, en los próximos días comenzar a hacer el programa de rehabilitación. O sea que mientras más temprano la terapia es mejor. Son mejores los resultados, se van aflojando más a estas articulaciones que están rígidas, los músculos que son como atrofiados, tienen como una distrofia muscular, una atrofia de los músculos, hay que estimularlos para que estos músculos comiencen otra vez a tener fuerza muscular, puedan caminar, estos niños no logran caminar al año como todos los niños. Se me decía que estuvo nueve años sin caminar. Claro, hay niños que comienzan a los dos, tres, cuatro años sin caminar, pero porque tiene que estar la rehabilitación y la rehabilitación es toda la vida. ¿Se podría operar para ayudar un poco? Cuando estos niños tienen ya problemas más serios, que están muy rígidas estas articulaciones, se le puede hacer transferencias tendinosas, que es lo que se llama, o sea, un tendón antagonista, mandarlo agonista, bueno, ya son términos médicos, un tendón que no está haciendo una función, mandarlo a que haga otra función, o sea, se los cambia de lugar los tendones para que ellos puedan flexionar o estirar el brazo o la piernita para que caminen mejor, algunas articulaciones se le puede dar algo en movimiento. Entonces, ahí intervenimos los ortopedistas, pero generalmente es un equipo multidisciplinario el que trata estos niños. El pediatra en primer lugar, el traumatólogo que somos nosotros, los neurocirujanos para ver si hay un problema neurológico, los fisioterapistas y terapistas ocupacionales también, para que le enseñen a hacer labores, así como estamos viendo el niño, a pintar, a dibujar, a hacer cosas manuales para que la destreza manual también esté... Ok, pero ¿hay algún tipo de efecto secundario de esta enfermedad? ¿Alguna otro tipo de distrofia, a lo mejor de muscular? ¿Puede llegar a alguna consecuencia con algún otro riñón o algún otro órgano, algo? Sí, hay niños que desgraciadamente la artroglifosis se acompaña de, aparte de problemas neurológicos, problemas musculares serios como son las distrofias musculares. Entonces, si estas distrofias musculares van avanzando, quiere decir que los músculos cada vez se van atrofiando más, dejando de funcionar más, 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 pueden causar un paro respiratorio a la adolescencia ya en una distrofia muscular y ahí fallecer estos niños. Porque se paralizarían, digamos, también ese músculo. Sí, por más cuidado que tengan, porque la distrofia muscular, esa sí es progresiva. Con la artroglifosis se nace, es congénita, pero la distrofia muscular va, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Mientras más años pasan, más atrofiados están los músculos y esos niños terminan en silla de ruedas y con una, bien serios y con un problema respiratorio y ahí fallecen desgraciadamente con esta condición. Perfecto, gracias doctora. Un gusto compartir con usted, aprender acerca de este tema y ya sabe que si le dice su médico o su pedriata que algunos de ellos tienen artroglifosis, lo primero que tiene que hacer es una terapia para que así pueda, por supuesto, poder desarrollarse correctamente y evitar que se quede paralizado y sobre todo que le dé dolor. Queremos agradecer muchísimo al testimonio, a esa madre y a ese hijo que juntos, por supuesto, hacen mucha fuerza, viven el uno para el otro, pidiéndole lo más sagrado a Dios, que es salud y que valentía también para poder incluirlo en las actividades tanto escolares como deportivas. Ya vimos que es un campeón, así que que siga adelante y que siga siendo un ejemplo para los demás. Hacemos una... No, vamos a ir con Giovanna que tiene más corte. Ah, si no, vamos a la pausa comercial y se volvemos con más.